A la industria turística le afectan 40 leyes y más de 600 normas y normitas, pero hay una que es implacable, la ley de la oferta y la demanda, que además es inviolable y que obliga a ser doblemente eficiente en materia de publicidad y promoción. El consejero de la Asociación de Hoteles, Fernando García Salvidea, celebra el cambio de gobierno porque se gastaba el derecho de no inmigrante, el DNI, los 20 o 21 dólares que paga cada extranjero que ingresa al país en campañas domésticas. En ese sentido, el hotelero lanza una propuesta que consensúa con sus colegas y que tiene que ver con una distribución más equitativa del DNI, porque ante la ley de la oferta y la demanda no hay recursos de amparo, ni de revisión ni apelación. Al menos la mitad se le asigne a publicitar ese destino. Si la Ciudad de México genera dos millones de dólares de DNI, al menos que le asignen a la Ciudad de México un millón para promocionar la Ciudad de México en el extranjero, para que genere más. Y lo mismo pasa con Guadalajara, con Los Cabos, con Vallarta y con Cancún. El empresario pide a los legisladores federales obligar al Ejecutivo, pero mediante la creación de una legislación, a que parte del derecho de no inmigrante se destine para publicitar al destino que lo genere, pero en el extranjero. Y la otra mitad, perfecto, que se aplique para promocionar México, para publicitar pueblos mágicos y cosas tan bellas que tenemos, pero sin descuidar lo que genera el recurso, que son los turistas internacionales. Fernando García lanza otra alternativa, que los estados dupliquen ese ingreso con el impuesto al hospedaje y que la IP aporte una cantidad igual para alinear intereses de los tres órdenes. Se triplicarían los fondos para publicitar los destinos del país. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.